Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz grita hey, hey Si te sientes muy feliz grita hey, hey Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz grita hey, hey Si te sientes muy feliz di ajá, ajá Si te sientes muy feliz di ajá, ajá Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz di ajá, ajá